El Norberto Osman estoy, bueno, acá lo está viendo, tuve un tiempo largo para hacerlo y... Y finalmente se terminó. Se terminó. Contanos qué for es este. Bueno, es un for... un forán, 29, y bueno, hacer lo nuevo completo y... Y bueno, del chasis al motor, todo completo y bueno, acá está, me llevó mucho tiempo y... ¿Cuántos años te llevó? Casi un año. Pero no tenía sábado, domingo, nada, laburá y laburá nomás era. Y bueno, para... ¿Lo dejaste como querías vos? ¿Este es el color original que tenía el vehículo? Ese es lo original, el color original que viene. Después me falta terminar la capota, terminar de hacer la ventanilla y otras cosas más, pero bueno, se va terminando. ¿Siempre la pasión tiene que ver con hacerlo uno o, digamos, no tiene gracia si uno tiene plata y se lo da a otro que lo haga? No, esto es la idea de hacerlo uno. Eso, la idea de hacerlo uno y, bueno, disfrutarla. Y el sueño. ¿Lo llevas a muchos encuentros? ¿De dónde sos? De FRAM. ¿Lo llevas andando en marcha siempre? Hasta ahora, hasta donde voy, todo en marcha. Hasta, por lo menos, ya fui como dos, tres encuentros y, bueno, por lo menos hasta ahora, andando. ¿Todo andando? Todo andando. ¿Y te hace renegar o no? En principio sí, porque se tapaba el tanque y un montón de cosas me pasaban. Pero hasta que le agarramos la mano y, bueno, ya está hecho y, bueno, acá andando. Y si tuvieras que ponerle un valor, alguien dice, bueno, yo te lo quiero comprar, ¿de cuánto estamos hablando? No, bueno, no, no se puede. No, no, no. ¿Y siquiera se arranca la conversación? No, 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 porque esto ya lo llevo y si lo vendo, nada, no, no se puede. Más como esto, es una cosa que uno laburó y ahora quiero disfrutarlo. ¿Y las familias te apoyan en esta historia? Los primeros no, pero, bueno, ahora se convencieron y sí, ahora sí, me apoyan y, bueno, ahora me siguen. Comer un asadito, tomar unos batis los domingos en algún lugar donde se encuentro de auto. Ah, por ahora sí. Ah, por ahora sí.